No desconozco la importancia del puntaje del ICFES, tanto para el estudiante, porque le abre un montonón de puertas en distintas universidades, quizás becas, etc. También para el colegio, porque le da un cierto prestigio. Pero hay una cosa que sí yo no estoy de acuerdo. Es que de unos años para acá, muchísimos, no sé, 15, 20 años, le recuerdo que yo colaboré haciendo pre-ICFES con ustedes, con muchos de ustedes. Pero, hoy en día lo miro con un poquito más de madurez. No hay derecho, por ejemplo, que en décimo y once ya todo esté orientado a presentar los exámenes del ICFES. En todas las clases, si le sale esto en el ICFES, si no le sale, en fin. Cuando el resultado del ICFES debería ser, debería ser un resultado por añadidura del trabajo académico. Y no tanta fregadera, con todas las semanas, durante casi un año, haciendo pre-ICFES. Y es más, no, no me estoy refiriendo a un solo colegio, me estoy refiriendo prácticamente a la inmensa mayoría de los colegios. Hay colegios, por ejemplo, si no lo sabían, que tienen, por ejemplo, disculpen, que tienen, por ejemplo, 80 alumnos. Pues eligen 20 para que se presente en otro colegio, porque consideran que son los mejores y los otros, el resto, que se presente por su cuenta. No hay derecho a esas cosas. Yo diría, está bien hacer algunos simulacros, sí, está muy bien. Y no tantos, eso no hay que exagerar. Sobre todo para que ensayen la forma de contestar. La verdad, yo no, no, no. Eso se ha vuelto una competencia muy desleal y muy fastidiosa. Todo décimo y once, la parte instructiva se dedicó a orientarse a los resultados del ICFES. Es una cosa tan cansona. Voy a ser repetitivo en esto. Los resultados del ICFES deberían ser, de hecho, de alguna forma lo son, el resultado del trabajo académico de toda la vida. Y no es vergar tanto, tanto con resultados aquí y allá. Eso se vuelve mamón. Y cuando llegan los resultados del ICFES, todo el mundo corre como gallina, cueca, a ver qué pasó. Y las compañeras dicen, sí, no, no, eso es eso. Hoy en día yo no sé, lo veo tal vez con más madurez. Y no, no me parece.